Hola que tal, en esta sesión vamos a dar solución al problema que se puede ver en la parte derecha de la imagen el cálculo del volumen de una caja, vamos a usar Python para dar solución y vemos que es un problema muy sencillo, requerimos tres valores de entrada, cada uno dado por el lado por uno de los dados de la caja y vamos a multiplicar estos tres valores para obtener el volumen así que vamos a empezar, voy a comenzar imprimiendo en pantalla lo que hace nuestro programa coloco volumen de una caja y ahora voy a solicitar los valores aquí voy a nombrar a mi variable L1, voy a definirla de tipo flotante y esto va a ser un input, una vez colocado esta instrucción voy a indicarle al usuario que valor necesito que me proporcione y aquí es, digita el valor del lado 1 con esto ya va a quedar guardado en la variable L1, voy a dejar este espacio voy a repetir para el lado número 2 y para el lado número 3 aquí voy a modificar, lado 1, lado 2, lado 3 y por aquí hay que cambiar el mensaje para que el usuario no se confunda una vez que ya tenemos todos estos elementos de entrada lo que sigue es realizar el proceso, el cálculo del volumen para esto voy a usar la variable volumen voy a indicar que para obtener esta información o este resultado voy a multiplicar lado 1 por lado 2 por lado 3 hecho eso, lo único que resta es imprimir el resultado en pantalla así que vamos nuevamente a print y aquí voy a colocar el volumen de la caja hecho eso, voy a mostrar el volumen de esta manera y vamos a verificar nuestro programa así que voy a dar clic derecho, voy a ejecutar aquí ya me pide que digite el valor del lado 1 voy a colocar 2, por acá voy a colocar 3 y más adelante 4 para nuestro lado número 3 el volumen debería de ser de 2 por 3, 6 por 4, 24 así que podemos ver que ahí ya está dado el resultado correcto 24.0, dado que estamos trabajando con números con posiciones decimales si lo requieres con enteros, simplemente el 24 habría que modificar el flotante en esta parte a entero como lo estoy diciendo en este momento pero bueno, este no es el caso y con esto terminamos nuestro primer ejercicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!